La sentencia se resucitó en su camino, y cuando él necesita quien deba bajarte, tengo fe en que se haga igual, 15 años son muchos si pensan hoy. De esta manera le deseamos un fuerte aplauso nuevamente a Arely y José Hernández. Fuerte un aplauso, nos escuchen por ellos dos, por favor. A Arely y José Hernández. Fuerte un aplauso, nos escuchen por ellos dos, por favor. Se calizó la ilusión, justicia, que dueño me miro. Y de esa manera, igualmente recibamos con un fuerte pero fuerte aplauso a Alesa Ortega y René Hidalgo. Fuerte aplauso que se escuche para ellos dos igualmente esta noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.